llegamos a una ciudad hondureña que está cerquita de la frontera de honduras y el salvador como se llama aquí Mauricio? San Lorenzo San Lorenzo, ahí dice Choratupi San Lorenzo Chaloteca Chaloteca y esa es una ciudad ya hondureña, ahí vimos otro supermercado mío de la colonia acá dice el señor, el gerente que es 100% hondureña esa tienda vamos a grabarle un poquito de las calles de aquí de honduras de esta ciudad para que más o menos se den idea de cómo es para la gente que nunca ha venido como nosotros y aunque sea por aquí por este medio lo vean la gente de México la de Estados Unidos está bien curioso, bien curioso porque venimos sin grabar y la señora Silvia viene bla 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 Mauricio viene bla 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 y nomás le pongo a grabar y se quedan callados mira que bonito esa casa, vean esta preciosa casa muy bonita casa se callaron todos le venía preguntando a Mauricio que hoy ya estamos en Honduras claro que estamos cerquitos de San Miguel estaremos algunas, ¿cuánto tiempo? unas dos horas pero las casas siguen siendo con techos de lámina de lámina de acero se podría decir este le preguntaba yo ¿por qué? dice que porque a lo mejor este al final quizás que será quedará fresco porque es barato dígame más o menos usted no, no es que sea barata sino que la calidad es un poco mejor porque la teja a veces con el tiempo empiezas a sudar y ya moja abajo y las láminas no tienen más aguante pero aquí es la teja y le ponen lámina abajo ah, esa es la teja de barro si porque mira aquí hay más con tejas de barro mira ahí hay más con tejas que llevan lámina abajo si porque yo en mi entender pues el no sé cómo le llaman aquí hierro, fierro, acero es caro allá en México es caro las vigas de acero que le ponen debajo de las láminas es caro y en sí las láminas es caro allá en México entonces por eso decía bueno ¿por qué de lámina? mira pulpería también le estaba preguntando yo a Silvia y a Mauricio que quieran pulpería es una tienda me dicen una tienda de abarrotes allá en México también se llaman tiendas aquí son pulperías y no estamos tan lejos de aquí de El Salvador San Miguel una escuela General Francisco Morazán Morazán ok la vida cotidiana mira de aquí la gente ya ya unos preparándose para hacer su casa, otros preparándose para vender elotes, miramango agua de coco las calles claro está me cuenta Mauricio que Honduras es grandísimo, es muy grande, estamos al norte de Honduras pero me dice que es grandísimo, les vamos a enseñar poquito, poquito, poquito de aquí de Honduras porque claro está que no nos gana el tiempo, nos gana el tiempo y no alcanzamos a recorrer todo pero al menos lo que podamos enseñarle con gusto vamos a mostrarles aquí aquí está brindado aquí, hay cualquier oculto limitado, con la falta de su par de tenis, el segundo se lo está guardando con el paseo en la mitad de trae de 15 mil mira las calles, tienda de la popular ¿es un banco ahí? yo creo que es el banco Atlantia de este lado otro banco, y ahí hay otro país sí, fíjense que en cada este cambian los nombres de los bancos y las asociaciones, no son los mismos si nada más es El Salvador y hay otros bancos y aquí en Honduras ya es otro San Lorenzo ¿Quieren grabar aquí? sí, claro que sí, vamos a grabar aquí para que podamos grabar vamos a ver San Lorenzo estamos en la plaza principal de San Lorenzo aquí enfrente está jubileo año 2000 ojalá y me digan por favor qué iglesia es esta en los comentarios díganme por favor los viajados de Honduras la gente que nos vio a Honduras que nos informe cómo se llama esta iglesia de San Lorenzo y miren el teatro del pueblo que tienen aquí el kiosco, la plaza ahorita no hay mucho movimiento como que es muy temprano pero allá está la iglesia vamos a ver lo más cerquita de la iglesia con todo respeto vamos a ver las calles, miren claro hasta donde se pueda grabar porque creemos que no se ha permitido todo esto se respeta y nada más así de paso miren y vamos a ver las calles de la plaza con el teatro y luego ahí todavía lo que fue el arbolito de navidad, todavía no quitan el armazón están las calles de san lorenzo muy bonito vamos a dar una pequeña recorrida, salita, ahí está el palacio municipal ahí está el palacio municipal, gente reposando, me llamaron la atención aquella casa, ahorita la vamos a mostrar fundado el 1 de enero de 1912 palacio municipal 1976 la delegación, no sé si aquí sea rancho o pueblo, dígame por favor si es ciudad si es ciudad, si es ciudad, si es el ayuntamiento si es municipio, que me digan por favor y también que me digan es que me van a disculpar pero pues no agarramos guías nada más nos venimos así a conocer un poquito de Honduras pero si la gente de Honduras de este lado que conozcan nos diga que es cada cosa para así llegar con la información completa de las imágenes y con sus comentarios llegar a cerrar todo esto centro de educación pre básico y se viene siendo como un kinder ahí en la esquina me llama la atención porque no tengo ni idea de qué sea pero vamos a ver si dice algún nombre estamos aquí en Honduras esta casa está muy bonita esta es la casa de ser particular y pues el parque lo que es el parque prohibido el parque de seguridad y esta casa está muy bonita si alguien sabe que es casa de la cultura que es la casa de la cultura aquella verde bonita que se ve allá y puede ser la plaza de este bonito lugar hondureño ya estamos en Honduras ojalá y les guste y ahí está blanquita Mario y Paul y Melisa Seguridad Seguridad Alcaldía Municipal de San Lorenzo Alcaldía Alcaldía La Fuente El Kiosco La Iglesia y el Parque Municipal que te parece San Lorenzo que le parece que aquí se da mucho la queja y el Parque que les parece San Lorenzo aquí está bonito muy bonito entonces aquí se da mucho la pesca y por eso está el el pescador el pescador está muy bonito muy tranquilo estamos en Honduras jajajaja jajajaja jajajajaja ay no pues bueno recuérdate pues ya saben si se quieren venir a Honduras vengan a visitar San Lorenzo está en la frontera escasa 45 minutos una hora no pasa y se van a encontrar con San Lorenzo una alcaldía 100% hondureña ok espero que les guste el video ponganle like suscríbanse y comenten por favor me ayudan muchos comentarios nos estamos viendo hasta la próxima bye